Misma doctora Bertone, que quiso hacer esta audiencia en nuestra escuela. Y fue muy grato, porque allí nos hemos juntado todos los maestros. Y en mi caso particular, fue un reencuentro con una persona muy querida, porque yo conocí a la gobernadora cuando ella era diputada nacional. Así que hacía 15 años que sabía del apoyo que ella brindaba a esta experiencia aquí, pero que por esas cuestiones que te lleva a la vida por distintos trabajos, así que fue alegría por partida doble. En ese momento le leímos una carta muy afectuosa que preparamos los maestros y que le preguntamos si le parecía bien que la leyéramos, porque era una carta de afecto hacia ella. Ella dijo que sí, que le encantaría escucharla públicamente a la carta. Pero le avisamos, doctora, esta carta viene muy pedigüeñera. También quiero escuchar eso, dijo. Porque vengo para ayudarlos, concretamente. Así que le leímos la carta y en la carta señalamos sintéticamente y puntualmente, porque cuando alguien te quiere ayudar tenés que darle la punta del hilo, porque si le decís, ay sí, pero mire, a mí me duele la barriga, bueno, la barriga es un espacio enorme por donde empiezo, pero si le decís, mire, yo creo que es el apéndice, eso es otra cosa. Y eso es lo que hicimos. Decirle, estamos necesitando esto que está en tal lugar, que tiene tal número de expedientes, así fue. Eso fue lo puntual. Tal vez te diría, Estefanía, la cuestión menor, porque la cuestión mayor es que ella vivió un momento de la escuela muy grato. Le invitamos a un baile que hacemos todos los días con los chicos de la escuela, un baile muy tradicional, los My Partner. Claro, ella venía, digamos, muy preciosamente arreglada, y bailar el Los My Partner con tacos alto, bueno, fue de lo más divertido, pero dice, sí, vamos a bailarlo. Y después una danza tradicional, creo que escocesa, muy hermosa. Los maestros ya teníamos preparado un mate cocido, con unas masitas.